¿Buscas marcar la diferencia en tu trabajo y darle una nueva vida a los espacios de tus clientes? Con Maciza, encontrarás la manera de destacar cada una de tus creaciones, dándole un valor agregado a la construcción de espacios como nunca habías imaginado. Melaminas. Con nuestros diseños únicos, construye muebles y transforma espacios. Para esto, nuestra gama de melaminas tiene diferentes diseños, texturas y acabados, ideal para cocinas, baños, oficinas o cualquier otro proyecto que tengas en mente con un sello distintivo. Sello Maciza. Nuestros tableros poseen el sello Maciza, con sus cuatro atributos que marcan la diferencia a la hora de elegirnos. Producción responsable. Para nuestra marca, es de gran importancia contar con el uso de recursos naturales de manera responsable, manejando la fabricación de nuestros productos de acuerdo a criterios ecológicos, sociales y económicos productivos que protejan al medio ambiente. Antibacterial. Las superficies recubiertas de melamina maciza disminuyen en un 99,9% la presencia de bacterias y moho, transformando tus proyectos en muebles más seguros e higiénicos. ¿Cómo funciona? Los tableros de melamina tienen esta cualidad por una resina especial con moléculas de piritiona de zinc, actuando con una triple protección antifungicida, alguicida y bactericida. Antirrayas. Superficies de melaminas de alta resistencia al desgaste, lo cual asegura una vida más duradera de los muebles, frente al roce ocasionado por las sucesivas limpiezas durante su vida útil, así como por el desgaste de distintos objetos. Antimanchas. El recubrimiento de alta densidad en nuestros tableros evitan daños causados por elementos abrasivos, manchas de café, vino tinto u otros líquidos. Nuestras melaminas no precisan de limpiadores abrasivos, lo que hace que su mantención sea más sencilla, asegurando así una mayor durabilidad en la calidad de la superficie. Revestimientos. Muros y cielos a la altura de tus proyectos. Nuestros revestimientos maciza son paneles decorativos tipo enchapados y pintados ranurados con instalación tinglada, además de contar con dos tipos de ranura en W y U. Respecto de su terminación, son superficies lisas, homogéneas y libres de imperfecciones. Son productos que se sustentan en sellos que indican su rápida instalación, un calce óptimo y un desarrollo que atraviesa un proceso de producción responsable. Este tipo de producto es ideal para ambientar viviendas, oficinas, espacios comerciales, agregando gran terminación y calidez. Con Maciza, entrega protección, estilo e innovación a los proyectos de tus clientes. Maciza, tu mundo, tu estilo.